El Departamento de Transportación y Obras Públicas junto a la Autoridad de Transportación Integrada, ATI, firmaron un acuerdo de colaboración con el Recinto Universitario de Mayagüez, brindando así la oportunidad a los estudiantes del Departamento de Ingeniería de realizar investigación y presentar propuestas para la revitalización de las vías públicas del país y el transporte colectivo a nivel isla. Me parece que estamos en un buen momento a nivel de lo que queremos lograr para el transporte colectivo a nivel isla para Puerto Rico y traer el recinto universitario de Mayagüez parece que es de avanzada para traer esa sinergia importantísima gubernamental en la Autoridad de Transporte Integrado con el recinto para entonces lograr resultados específicos que estén tangibles y que la gente entienda que podamos poner mejor servicio, mejores condiciones y nuevas teorías en funcionamiento para el beneficio del país. Es así que cerca de seis estudiantes de nivel subgraduado presentaron sus propuestas que fueron acogidas inmediatamente por el secretario. Pedí a alguno de los muchachos que visiten el departamento porque tenemos una buena propuesta de seguridad vial en el tema de transporte colectivo, hemos visto unas iniciativas también en el plan de ciclismo que se implantó aquí por los muchachos del recinto, muchas cosas que estamos obviamente haciendo en conjunto, ellos la están haciendo a nivel aquí del recinto, pero creo que tienen aplicaciones nacionales y creo que ese tipo de sinergia es la que estamos buscando para echar al país hacia adelante. Entre las propuestas que se mostró en una presentación privada se encuentra una aplicación de teléfono móvil para atender accidentes automovilísticos en las carreteras. Por otro lado, el transporte colectivo está centrado en la zona metropolitana, aunque todos los contribuyentes de la isla pagan los servicios que aún no se brindan en la mayor parte del país. Es así que el director ejecutivo de ATI, Alberto Figueroa, indicó que los esfuerzos de la autoridad están enfocados en proveer los servicios integrados a los ciudadanos, aunque admitió que es un largo camino por recorrer. Nosotros pues tenemos que involucrar a los municipios porque ellos han desarrollado su propio sistema. Por ejemplo, Mayagüez ha ido desarrollando rutas de transporte. Recientemente el departamento le autorizó unos fondos federales para adquisición de vehículos para transporte. Pues mira, ATI puede ayudar a maximizar esos recursos, a establecer nuevas rutas, ayudar al municipio, que quizás, cuando mencionaba de la parte fiscal, pues mira, aglomerando esos esfuerzos, pues mira, los estudiantes, los profesores pueden ayudarnos en esas estrategias, en esos planes.